El aumento de casos de COVID-19 está obligando a buena parte de Europa a abandonar sus proyectos de reapertura para esta primavera. Es el caso de Países Bajos, donde el Gobierno ha decidido mantener las duras restricciones vigentes tres semanas más, al menos hasta el 20 de abril. Cafés, bares y restaurantes seguirán cerrados, así como los comercios no esenciales, que solo atenderán con cita previa. Solo cambia la hora de comienzo del toque de queda, que se retrasa hasta las 10 de la noche. El primer ministro, Marrute, ha hecho un llamamiento a la población para que respete las normas básicas. Estoy convencido de que nuestro comportamiento sigue siendo el camino más rápido hacia la relajación de las medidas, dice. En enero, la instauración del toque de queda provocó graves disturbios en varias ciudades del país. Noruega no solo mantiene, sino que incrementa las medidas. El país nórdico ha decidido prohibir la venta de alcohol en bares y restaurantes. También obligará a todos los extranjeros a respetar la cuarentena obligatoria en hoteles para tratar de frenar el incremento de casos de coronavirus, asociado a la expansión de la variante británica más contagiosa. En el Reino Unido se ha recordado a las víctimas de la pandemia cuando se cumple un año del inicio del primer confinamiento con un día de reflexión. Los monumentos se iluminaron y los británicos encendieron velas. En este año el virus ha dejado más de 126.000 muertos. Gracias a la vacunación masiva, el país espera haber dejado atrás lo peor de la pandemia. Ha sido una odisea de resistencia y privaciones, de fiestas de cumpleaños infantiles canceladas, de bodas aplazadas, de reuniones familiares de todo tipo suspendidas. Y lo más grave es que en este tiempo hemos sufrido muchas pérdidas, resumió el primer ministro Boris Johnson. En España, tras varias semanas a la baja, la curva de contagios vuelve a subir, con más de 5.500 nuevos casos en las últimas 24 horas. El cierre perimetral de las regiones de cara a las vacaciones de Semana Santa contrasta con la polémica llegada masiva de extranjeros en los últimos días, en particular de alemanes a las Islas Baleares. La próxima semana España se abrirá los vuelos procedentes del Reino Unido.